¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo lo están pasando? Espero que excelente, un abrazo a todos, feliz inicio de semana. Vamos a ver algo, un tema delicado de la economía del juego. Hay una pregunta en el aire que está siendo discutida en Reddit, en Facebook, en Discord y es la siguiente. ¿Será que el evento que se llama Fiebre de Plata va a permanecer activo para siempre, generando un cambio en todos los costos? ¿Qué va a traer de beneficio y qué va a traer de lado negativo? En este video te voy a explicar basándome en un post que está en Reddit, que no es mío, pero que explica todos los costos. Y de verdad que me parece súper chévere, gracias a la persona que hizo esto, se llama Alex. De verdad que está súper chévere, mil puntos. Y la idea es hablar y conocer tu opinión. Si vas a opinar, deja tu ID y tu plataforma, porque estamos regalando 7 de estas armas. Son las escopetas nuevas, 500 metros de alcance, fusionan bien de 250 metros hacia abajo. Y la idea es que esto se acaba el día miércoles, ¿sí? El día miércoles ya escojo los ganadores. Yo estoy usando esto para que te des una idea en el Blitz. En el Blitz me parece que funciona súper súper chévere. Lo estoy usando, estoy mezclando dos y dos armas distintas, ¿sí? Deja tu ID, tu plataforma y tu opinión. Si quieres participar, son 7 ganadores solamente. Ok, ¿de qué va esto, pincelada? Fíjate, acá hay unos costos de plata para subir de nivel con el evento activo, ¿sí? El evento se llama fiebre de plata. Y acá están los costos sin evento. El lado positivo es el siguiente. Todo lo que es nivel MK1, fíjate, si tú lo comparas a partir de aquí, antes era mucho más costoso. Fíjate, 17 millones, ahora son 10, aquí son 32, ahora son 12, el nivel 10. Y el 11 eran 43, aquí 15, aquí 55 y aquí eran 20 millones, ¿sí? Esto era antes y después, ¿sí? Antes sin el evento y acá después con este evento, ¿sí? Con este evento se nota la diferencia. Es decir, la gente que es nueva, que está en ligas bajas, que es más difícil recolectar plata, le va a ser mucho más económico subir las cosas a nivel 12 MK1, que digamos que es un nivel decente, ¿sí o no? Yo veo eso positivo porque entra mucha gente nueva, pero quizás la gente se va, hay farmers, el juego no elimina a los farmers. ¿Qué es el farmer? Es el jugador que tiene un hangar ya niveles MK2 o MK3 y están ligas muy bajas. Sí, yo llamo liga baja diamante hacia abajo, entonces abusa porque destruye muy fácil a los novatos. Ese es el lado positivo que yo veo. La gente nueva se va a beneficiar muchísimo. Otro lado positivo es que el juego, a partir de Liga Plata, a mí me comenzó, yo estoy en Plata 2, me comenzó a salir ofertas de, ejemplo, un Scorpion MK2, Pulsónicas también MK2 en 3 dólares. Y de verdad que esas ofertas muchísima gente las compra y comienza a haber un desbalance. Pero gracias a este evento y a los costos más económicos, las personas novatas van a poder ser competitivas en contra de esas ofertas. Digamos que esos son los dos lados positivos que yo le veo. Ahora, ¿cuál es el lado negativo de este evento? El evento Fiori de Plata incrementa el costo a nivel de MK2. Fíjate, ejemplo, a partir de MK2 5 todo costaba 19 millones.5. Y ahora eso ha aumentado. Fíjate, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Esto afecta más que todo a las personas que permanecen en Liga Campeón, Liga Maestro, quizás Liga Experto. Sí, que son jugadores que ya llevan más tiempo en el juego y necesitan actualizar un robot o arma nueva. Y bueno, necesitan subirlas a un nivel competitivo. Entonces, digamos que esto afecta más a la gente como tú, como yo, que lleva mucho tiempo en el juego y que de vez en cuando sube las cosas de nivel, las cosas nuevas que son competitivas. Ese es el lado negativo. Prácticamente va a haber una inflación. Y ya vas a ver por qué te digo que va a haber una inflación en los precios. Aquí el amigo sumó todo el que hizo este post. Y mira, antes del evento, todo nivel MK1 costaba 170 millones.7 y todo el nivel MK2 costaba 170 millones. En total daba 340.7 millones. Sí, eso es antes del evento Fiebre de Plata. Ahora con el evento, ya sabemos que MK1 es mucho más barato. Fíjate, ni 100 millones por acá subiendo las cosas, pero a nivel de mercado son 352 millones. No es tanta la diferencia, fíjate. Aquí es el total 430 y acá 341. Sí, en total son 89 millones de diferencia con este evento Fiebre de Plata. Es decir, en total estamos pagando. Si este evento se queda de forma permanente, estamos pagando 90 millones de inflación. Y yo digo que aquí ya no me gusta. ¿Por qué? Porque el evento, si se hace, no sé, cada tres meses, cada dos meses, muchísimas personas se pueden beneficiar. Pero si se queda permanente, me parece que 90 millones, y ejemplo, son cuatro armas nuevas que tú quieras subir, es bastante. Es prácticamente un arma que podías subir tú. O sea, tú totalmente, ¿sí? Y perdiendo allí de plata. Yo sé que hay algo que es un plus, que son los eventos donde hay descuentos. 25, 40%, a veces salen bastantes veces, a veces sale muy pocas veces el de 40. Pero me parece que esta inflación de 90 millones sí perjudica realmente a futuro a todos los usuarios. ¿Sí? Los perjudica muchísimo. Yo ejemplo, me voy a ver perjudicado, porque como te digo, subiendo cuatro armas, es como que si estuviese subiendo un arma de más. Si sumo todos los precios, ¿sí? Entonces, yo lo veo como mal, pero me gustaría leer tu opinión, porque dentro de mí, yo quisiera que la gente nueva se quede en el juego. Yo cuando comienzo un juego, desde cero, y comienzo a ver cómo es la mecánica de ganar monedas, de subir las cosas, cuál es el precio, cuál es el tiempo, yo de repente, si lo noto muy difícil, muy complicado para ganar recursos, y muy complicado para subirlos de nivel, realmente voy perdiendo interés. ¿Sí o no? Yo creo que te pasa a ti también lo mismo. Entonces, me largo. Me largo del juego, lo dejo jugar, etc. Yo creo que sería muy bueno que Pigsonic hiciera este evento, Fiebre de Plata, lo hiciera cada dos, tres meses, como para que las personas acumulen recursos, los que son novatos, y así no afecta a todos los que jugamos en Ligas Altas. Yo creo que yo particularmente me veo afectado, porque es bastante la inflación, son 90 millones de diferencias. Aquí dice, fíjate, ahora con todos estos datos, podemos calcular el aumento de plata, que equivale a 90 millones. En total, son 90 millones la diferencia con el evento activo, y de verdad que me parece como que eso negativo. Acuérdate que estoy hablando de la diferencia, sumando todos los costos MK1 y MK2. Y de verdad que yo pienso que esto está un poco mal. Pero me gustaría leer tus opiniones, porque ¿qué pasa? Aquí tú se vio pinceladas, le regalan el pase, sí, a mí me regalan el pase. Mensualmente me regalan también recursos, me regalan los data pads. Entonces, yo a veces digo, bueno, yo como tengo todos esos plus que ustedes no tienen, quizás yo veo las cosas de forma distinta. Entonces, deja tu opinión, no se te olvide de dejar tu idea, tu plataforma, para que puedas participar por una de estas armas. ¿Qué piensas tú? Este evento debe quedarse de forma permanente, o debería ser cada dos, tres meses, para que la gente lo pueda aprovechar, los que son novatos, y no perjudicar la economía en total, con una inflación de 80, 90 millones por cada ítem, es bastante. Si te estoy hablando de cada ítem, imagínate los que son pay to win, que suben robot y cuateo armas. Son cinco veces 90 millones, que es bastante, ¿sí? Yo que se los digo, porque yo vivo en Venezuela, y aquí la inflación es loca. Por cierto, la gente que vive en Argentina, que a veces me pregunta, ¿cómo es Venezuela? ¿o cómo fue Venezuela? De verdad que es preocupante, de que la gente tenga que vivir las cosas, para darse cuenta, que sí le pueden pasar cosas malas, ¿sí? Acá en Venezuela, decíamos lo mismo, decíamos, no nos va a pasar eso, teníamos muchísima gasolina, muchísima. Tú ibas con un pote, no sé, un pote de plástico, y te vendían gasolina. Hoy en día, eso está prohibido. Entonces, el país se fue desmejorando poco a poco, y la gente seguía votando, por el mismo gobierno, lamentablemente, o hacían trampa, yo no sé. La cuestión es que, el mismo gobierno, se quedó, todavía está el mismo gobierno, desde hace 20 años. Yo les puedo decir que, ahorita, si yo quiero comprar gasolina, no puedo. Tiene que ser, un día en específico, se maneja por la matrícula del auto, y un cupo. O sea, no es que puedes comprar, ejemplo, si sale cuatro veces al mes, el dígito de tu matrícula, puedes ir a comprar. Es también por una cantidad, hay un cupo, hay un cupo mensual. Entonces, la cosa está así, así de jodida. Y bueno, yo espero que, los que son de Argentina, no tengan que vivir, lo que nosotros hemos vivido, aquí en Venezuela. De verdad, que se les quiere mucho gente. Un abrazo a todos, y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.